Varias semanas, viene la pregunta si es pertinente lo que uno había pensado plantear en otro momento. Creo que sigue siendo pertinente porque es un tema que muchas veces se anudió, pero nunca nos detuvimos a plantearlo, creo que es un momento para eso. Todos saben que hubo elecciones en la Facultad de Psicología, que tuvimos un triunfo, por primera vez tenemos un consejero unidos y organizados. Eso ya lo festejamos, también saben que se arregló la ley de salud mental, eso también lo festejamos. Pero a mí me parece que hay un debate pendiente, las cosas nunca son fáciles, no es casual que recién ahora tengamos un consejero por minoría de unidos y organizados, y cuando se estuvo trabajando en la campaña, yo me encontré con mucha gente que me preguntaba si era pertinente que nosotros como Carta Abierta nos incluyéramos en las cuestiones de la política de la Facultad. Pavada y pregunta, si es pertinente que nosotros abramos la discusión respecto de qué es lo que pasa en la Universidad, en la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta primero me sorprendió, después no tanto, porque efectivamente la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de la Ciudad de Buenos Aires son como lugares privilegiados, me parece, para pensar ciertas cuestiones. A ver. En los años 90 nosotros hablábamos de, o por lo menos yo lo he leído por día y me sirvió para pensar algo, lo que él llamaba el imperialismo simbólico. En las últimas reuniones se empezó a hablar nuevamente de imperialismo, que es una palabra que parecía de modé y que no casualmente me parece que estamos retomando. El imperialismo simbólico parecía, para mí por lo menos, era lo que yo pensaba como el modo de pensar del liberalismo de los años 90 y que creí, creí en algún momento, que me parecía superado en algún sentido porque precisamente lo que estábamos viviendo era esta realidad bastante diferente, absolutamente diferente en realidad, donde lo que se hacía evidente era el conflicto porque empezaban a enunciarse y a mostrarse todo eso que había parecido silenciado, desaparecido, en ese otro discurso imperante que hacía sistema al precio de que todo lo diferente quedara excluido. Bueno, sin embargo, en la Facultad de Psicología, nada de esto que es esta dimensión conflictual, donde uno pone a jugar las ideas, donde se plantean estas cuestiones que irremediablemente significan conflictos de intereses, se puso en cuestión. Más aún, cuando la conducción oficial de la Facultad vio el más mínimo riesgo de que algo se moviera hace muchos años, de esa vez que tradicionalmente Franja Morada manejaba la Facultad, cuando el Centro de Estudiantes, hace muchos años ya, varios años, ganó el Centro de Estudiantes, fue tal el pánico de que algo pasara en la Facultad que se armó lo que yo llamo una alianza védica. ¿Por qué lo llamo una alianza védica? Porque se repartieron, como se hace cuando hay peligro de guerra, o después cuando se hace consenso, uso esta palabra a propósito, consenso de detener una guerra, se dividen las porciones a repartir. Entonces se repartieron las cátedras y nunca más se habló aparentemente de política. En la Facultad de Psicología nada se envuelve hace muchos años, todo el mundo sabe quién es dueño de qué sectores. Esto fue así durante mucho tiempo y en este momento hay algunos que pensamos que algunas de estas cuestiones tienen que empezar a ponerse a trabajar. La otra cuestión que me llamó la atención es que incluso la gente que estaba movilizándose en la facultad decía que en la facultad lo que pasaba es que no se hacía política. A mí me gustaría detenerme en alguna de estas cuestiones. No es que en la facultad no se hace política. En la facultad se le puso el nombre de consenso a haber excluido la discusión política de la facultad para terminar hablando de lo que es lógica de mercado. Por eso digo, es el mismo imperialismo simbólico del cual hablábamos en los años 90 como característico del liberalismo. La política no es que está excluida, está excluida la discusión política porque de lo que se trata es de cuestiones de mercado que hay intereses muy fuertes que la gente quiere sostener. Esto no es poca cosa porque en la facultad de psicología se supone que trabajamos con la palabra. Se supone que en la facultad de psicología lo menos que podemos decir es que la palabra enferma, la palabra construye una realidad diferente, la palabra puede sanar, la palabra mata, la palabra hace que... Si yo digo hermano latinoamericano o inmigrante ilegal, estoy hablando de dos realidades diferentes. No entiendo de qué manera podríamos excluir la dimensión de lo político dentro de la facultad. Yo jamás he hablado acá como psicoanalista, sin embargo hoy creo que sí tenemos que decir que cuando uno escucha a un sujeto, lo que está escuchando es su posición en relación al otro, su posición en relación a la ley, su posición de esclavitud o de poder defender el cambio o quedar sujeto a la inmovilidad de lo mismo como algo irremediable y eso es, digamos, inevitablemente implica una posición política. En los últimos tiempos, y bueno, como siempre Horacio nos sorprende con su lectura y abierta esta cuestión de la patria es el otro, porque uno creo que, bueno, insistir, lo nuestro es un trabajo con las ideas, yo puedo hacer de eso un eslogan absolutamente vacío o ponerlo a trabajar para pensar qué quiere decir esto de que la patria es el otro. ¿Por qué? Porque en la misma línea de lo que venía planteando antes, me parece que hay algo en todos los sujetos que es enamorarse a veces hasta de las propias ideas, lo cual puede ser maravilloso como guía y como motor para hacer, pero a veces también eso es lo que resiste a pensar algo del orden de lo diferente. Entonces a mí me parecía muy interesante cuando Horacio precisamente había planteado esta cuestión de la patria es el otro, no como la cuestión de hago el bien, porque ya sabemos, hay posiciones religiosas y de caridad absolutamente sostenidas sobre la suposición de que se hace el bien en relación al otro, sino más bien esta otra lectura donde la patria es el otro significa irremediablemente meterse con todo eso que en uno resiste a enterarse de que hay otros, y esos otros son lo que a veces uno irremediablemente no puede pensar, eso que hace diferencia absoluta con lo que uno viene pensando, lo cual significa, entre otras cosas, una renuncia. Yo estas cosas las vengo pensando hace bastante tiempo porque Carta es un espacio donde muchas veces me encuentro que el encuentro con una idea nueva es precisamente haber podido renunciar a eso que nos sostuvo durante mucho tiempo casi como un lugar de identidad, las pertenencias históricas, las cuestiones corporativas que cada uno tiene con sus sectores, etc. Cuando se sancionó la ley de salud mental, muy contentos brindábamos en las puertas del Congreso en la madrugada, apareció un agente de CQC a felicitarnos con una careta del Lobo Feroz porque precisamente decían que era un triunfo en relación al Lobo Feroz. Yo decía, bueno, muchas veces con el humor se dice rápidamente algo que uno no debe olvidarse. Cada una de estas cuestiones implica irremediablemente meterse con lobbies terribles y con intereses económicos muy fuertes. En los años en que yo estuve en la facultad, yo trabajé muchos años en la materia de psicopatología, siendo que teníamos un discurso donde de lo que se trataba es de pensar en el sujeto y en la posición del sujeto, etc. Después de 15 años, un día me encontré con que tenía que enseñar el DSM-III en ese momento. Después vino el DSM-IV y ahí ya me fui de la facultad. ¿Qué quiero decir con esto? De un día para el otro, la industria farmacéutica, venida desde los parámetros enviados desde el imperio precisamente, decían que uno encuentra un rasgo en un sujeto y a ese rasgo le corresponde una nominación a la cual le corresponde una medicación. O sea que entramos todos en eso. Porque ¿quién no ha tenido un trastorno del sueño, un ataque de ansiedad, un exceso de angustia o lo que fuere? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que sí es pertinente que hablemos de la universidad. Creo que sí es pertinente que hablemos de la política en la universidad. Porque primero es nuestro ámbito para muchísimos. Segundo, porque defender la educación pública y la salud pública no puede ser solo un eslogan. Nosotros estamos trabajando con las ideas y lo que se crea es subjetividad. Y a mí realmente me sorprende que retornen estas preguntas. Es ineludible meterse con estas cuestiones porque nuestra práctica hace a una práctica política. Cuando fue la cuestión de la 125, yo había contado también una especie de chiste que había leído en Michel de Certeau. A veces el chiste permite que uno rápidamente capte algo que de otra manera implicaría hablar muchas horas. Él decía, se refería a una imagen muy clara de lo que es Félix el Gato, de los dibujitos animados. Dicen, Félix el Gato viene corriendo a perseguir, etcétera, etcétera. Viene corriendo y la imagen en la que se detiene es hace tiempo, dice, se dejó el camino por el cual venía. Esta ha pasado el borde del acantilado, está en el aire. Es el dibujito típico, ¿no?, del dibujito que se sostiene en el aire. Recién, después de un tiempo, dice, cae. Él dice, en realidad la caída es el efecto de haberse dado cuenta que hace tiempo que dejó atrás el camino sobre el cual creía caminar o creía transitar. A mí me parece que no podemos dejar de tener en cuenta que la resistencia que hay, no solo cuando hablamos de la oposición, sino también de nosotros mismos, tiene que ver con esto. Digo, nuestro trabajo no puede no ser con las ideas, porque lo que nos sostiene o nos deja en el aire es precisamente la cuestión de las creencias y de las ideas. Con lo cual, me parece que, no por eso no es cuestión corporativa, sino me parece que es uno de los sectores donde no podemos dejar de militar lo que hace en nuestra vida, no creo en estas posiciones estancas, acá somos de una manera y en el otro lugar somos del otro. Y dijo, como interrogación, lo que me parece que a veces se instaura que es un discurso que limita con la plana nacional. Gracias.